Música Auspicia este programa AMSAFE, el orgullo de ser docentes. Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes buen mediodía. Sean bienvenidos a una nueva edición de este Resumen de Noticias. Como todas las semanas, repasaremos los temas más importantes de estos últimos siete días, tanto de nivel local como a nivel provincial. Me acompaña, como siempre, Facundo Cotone. Facu. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien. Sin duda, la noticia de mayor relevancia esta semana, tanto para los medios locales como para los medios nacionales, fue la visita del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, a Casa de Gobierno. Se reunió con el gobernador Herbés Nibbiner y trataron diferentes problemáticas de la provincia y también ayuda económica que brinda a la Nación hacia nuestro territorio. Cuando uno acostumbra visitar una provincia, creo que corresponde saludar al gobernador en una especie de pedido de autorización para entrar en su territorio. Habíamos quedado con el gobernador, quizás en un encuentro, en el Congreso, en el Seminario que se está llevando a cabo en Rosario. Después, por las ocupaciones que tiene el gobernador Biner, quedamos en venir acá a su propio lugar de trabajo. Y obviamente, somos hombres de la función pública, hombres políticos, y hemos abordado los temas que en detalle bien planteó el gobernador Biner, referido a una necesidad de aceitar la relación con Nación en compromisos en materia de vivienda, de obras públicas, de emergencia económica, por la sequía que está abordando, pero también en miras al futuro de integración regional. Hemos hablado de la región centro, de los pasos fronterizos, de la necesidad de fortalecer los corredores bioceánicos. El protagonismo que usted ha tenido a partir del conflicto con el campo, la buena imagen que tiene el gobernador Hermes Biner, ¿es posible pensar a futuro en un nuevo espacio político que se pueda construir? ¿Pensar en una hipotética fórmula? Mire, me parece que no es tiempo para eso. El gobernador está llevando un gobierno en acuerdo con otras fuerzas políticas, fundamentalmente con el radicalismo, y creo que está demostrando que es posible no solo ganar una elección, sino también realizar un buen gobierno. Así que en ese sentido hay una afinidad entre la unión cívica radical, entre muchos hombres del radicalismo y el socialismo, y bueno, en ese sentido, como ambos tenemos sentidos de pertenencia hacia esas líneas de pensamiento, indudablemente que existe un factor común de ideas, pero por ahora existe una muy buena relación que no viene de la época en que Hermes Biner es gobernador y yo vicepresidente, sino que se remonta a unos años atrás porque nos conocemos desde antes con el actual gobernador. La resolución, el voto no positivo de la resolución 125, ha deteriorado su relación con Cristina Kirchner hoy, ¿cómo está esa relación? No, no, la relación digamos que está en punto muerto, es decir, la última vez que tuve un encuentro con la Presidenta fue la vez que nos juntamos, ya no recuerdo cuánto, donde evaluamos la situación, lo que había pasado y cuáles eran los puntos de vista que cada uno tenía en el futuro. Mi pensamiento yo se lo transmití en ese momento y bueno, y de mí, como vuelvo a decir, no depende que la relación se pueda mejorar, sino depende de la señora Presidenta de los argentinos. El Ministro de Aguas y Servicios Públicos estuvo nuevamente reunido con legisladores provinciales, donde ratificó el aumento que realizará el Gobierno Provincial en el servicio de luz y agua corriente. Yo creo que hay como dos visiones distintas de la cosa, por un lado la búsqueda de un cuestionamiento sobre la, dudoso cuestionamiento sobre la legalidad de alguna de las decisiones que hemos tomado y por otro lado una política proactiva en función de todos los santafesinos en los dos temas, de agua y de cloaca. Nosotros venimos a informar aquí con mucha tranquilidad y con mucha solvencia, yo creo que ha quedado muy bien documentado para quien quiera escuchar y para quien quiera ver de las decisiones que hemos tomado y que la hemos tomado no para una caja negra ni un agujero negro, sino para hacer las obras que durante tantísimos años nos hicieron. Bueno, esto es en definitiva de lo que estamos hablando acá, la necesidad de seguir defendiendo por algunos legisladores el pasado a través del eslogan de sin aumentar los impuestos y sin aumentar las tarifas y la necesidad de ponerle cara a un atraso como el que tenemos en las dos empresas para salir adelante de la mejor manera posible y con la mayor solidaridad posible. Este gobierno se ha propuesto algunas metas que no va a renunciar y en eso además está haciendo un equilibrio delicado entre todos los santafesinos para ver de qué manera se financian obras, se financian empresas del tesoro provincial y de qué manera en el caso de agua los que no están en agua santafesina pueden recibir aporte del tesoro a partir de que agua santafesina mejore su recaudación y así. Yo creo que esto es de lo que se ha tratado acá. Más allá de los cuestionamientos usted ha ratificado y de los pedidos de que no se va a dar marcha atrás con el incremento o los incrementos. Sí, por supuesto. Esto era una reunión informativa para ver por qué llegamos a una decisión, pero de ninguna manera modificar una decisión que además la sociedad lo ha tomado, me parece, de buena manera. A nadie le gusta, por supuesto, que le aumenten las cosas, pero creo que hemos tenido una acogida seria, responsable de la sociedad. Por su parte, desde la oposición, a pesar de este informe que brindó el Ministro Ciancio en la Cámara de Diputados, siguen cuestionando el aumento tarifario tanto en la tasa de agua como la de luz. Escuchemos lo que decía principalmente el diputado Mario Lacaba en la siguiente nota. Bueno, el Ministro ha ratificado que ha firmado el incremento tarifario de aguas. Nosotros lamentamos muchísimo que esto haya ocurrido. esperábamos confiado que en el día o en la tarde de hoy se pudiera conversar sobre aspectos muy importantes y cruciales que tiene este incremento tarifario. Creo que ese es el sentido que tenía, haberlo invitado al Ministro a conversar sobre la cuestión de aguas acá. Pero no, está firmada la resolución. Nosotros hemos planteado lo que venimos planteando desde hace mucho tiempo. la resolución del Ministro de nuestro juicio es ilegal, está fundada en un pronunciamiento del ENRES en minoría, o sea que no está fundada en un pronunciamiento legalmente válido. Para ello tendrían que haber constituido el directorio del ENRES, que hoy está céfalo. Y en consecuencia hemos dado todas las explicaciones con toda la normativa aplicable. Si es ilegal, lo dejan así nomás. Vamos a ver, sabemos que hay presentaciones en la Defensoría del Pueblo. Seguramente va a haber recursos judiciales de algún ciudadano que se sentirá agredido por esta situación. Nosotros precisamente queríamos evitar que esto ocurra, por eso llamamos al Ministro. Al Ministro lo llamamos el día lunes posterior al anuncio. Ese día lunes, que fue, si mi memoria no me falla, el día primero de septiembre, no estaba firmada la resolución todavía. Porque el dictamen o el pronunciamiento, no sé cómo se llama, de dos miembros del ENRES fue el día martes o miércoles. O sea que en ese momento se podría haber salvado esta situación. El Gobierno Nacional dispuso el aumento de las asignaciones familiares que comenzarán a hacerse efectivas a partir del próximo mes. Lo consultamos sobre este tema al doctor Martín Gainza, titular de la UDAI Santa Fe. Que a partir de lo que es el mensual septiembre, que se cobra los primeros días de octubre, tanto los jubilados como los trabajadores en actividad, aquellas personas que están bajo el régimen, por ejemplo, de las administradoras de riesgo de trabajo porque han tenido una contingencia, como también los veteranos de Malvinas, vean incrementadas sus asignaciones familiares. Esencialmente el aumento consta de dos partes. Hay un 50% para aquellas asignaciones familiares que llamamos extraordinarias, de pago único, monto único, como puede ser el matrimonio, el nacimiento y la adopción. Y un 35% para aquellas asignaciones que los trabajadores perciben mensualmente cuando estamos hablando de hijo, estamos hablando de hijo con discapacidad, cónyuge, etc. ¿Digamos que esto podría hacerse efectivo a partir de los haberes que cobran el próximo mes? Exactamente, esto está establecido que va a ser norma a partir del mensual septiembre, que es el que se cobra los primeros días de octubre. Cambiando de tema, hay un nuevo conflicto en Puerta que se avecina a nivel municipios. Los empleados nucleados en la FESTRAN decidieron parar el jueves 26 por 24 horas en reclamos de aumentos salariales. Las negociaciones están paralizadas. Nosotros en la reunión de ayer, donde estuvieron 43 sindicatos municipales de la provincia, se extendió un plazo de negociación hasta el miércoles que viene. Se dispuso además a convocar a un plan de lucha que consiste en iniciar el jueves de la próxima semana, 25, un paro de 24 horas, un paro activo, con movilizaciones en distintas localidades de la provincia y con cortes de ruta. Que seguirá, si no tenemos resultado, la semana siguiente con 48 horas, creo que es 1 y 2 de octubre, y posteriormente con 72 horas, esperando no tener que llegar ni siquiera al paro de 24 horas. Le estamos pidiendo a los intendentes que reflexionen. Sentimos que nos pretenden utilizar en el marco de esta disputa entre el gobierno de la provincia por la reforma tributaria y por el Senado. Nosotros pedimos el mismo tratamiento que tuvieron los agentes del sector público, porque el gobierno sin ningún tipo de reforma tributaria accedió a lograr un aumento. La propuesta de los intendentes está muy lejos, porque la base de referencia es a enero de este año, los pagos se son a fin de año, y esta situación no ayuda para nada. Y muy complicado con algo que nosotros, de alguna manera, percibíamos, pero que quedó muy claro en el plenario del secretario general, es que fundamentalmente todos los intendentes que han sido recientemente electos, que están en su primer año de gestión, han aumentado en una forma, diría, escandalosa la planta de personal político. O sea, por un lado, se le niega a los trabajadores la posibilidad de tener un aumento, cuando con la designación de un funcionario político se pueden pagar el aumento de 10 trabajadores, esto es lo que calculábamos en el día de ayer en el plenario, o sea, se ha incrementado con sueldos altos en todos los municipios que tienen nueva gestión, con una gran cantidad de personal político, esto de 3 meses a esta parte, y esto nos alarma y además irrita, no colabora a ver que haya un clima de armonía para discutir, porque si la propuesta está tan lejos y además la falta de recursos es el argumento, no es posible que se sigan llenando los municipios con cargos políticos como secretario, subsecretario.